Amo cuando tú me miras, esa sonrisa me hace volar Y siempre eres especial, me puede faltar todo pero tú no me puedes faltar Mi niña me da la energía, esa energía me ayuda a sanar Y te amo con todo y voy por todo, tú eres mi tesoro, mi tesoro especial Y, y, supe que eras especial Y, y, te quiero amar Amo cuando tú me miras, esa sonrisa me hace volar Y siempre eres especial, me puede faltar todo pero tú no me puedes faltar Mi niña me da la energía, esa energía me ayuda a sanar Y te amo con todo y voy por todo, tú eres mi tesoro, mi tesoro especial Y, y, supe que eras especial Y, y, te quiero amar Y, y, supe que eras especial